Dios está aquí, qué hermoso es, Él lo prometió donde hay dos o tres Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en mí El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón Dios está aquí Por las necesidades de Marta Lucía Calero y su familia Y nos unimos también por el alma de Marco Aurelio Aguirre Arcila Que descansa en la paz del Señor Con todas estas intenciones que cada uno de nosotros hemos puesto En nuestro corazón los quiero invitar a que iniciemos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Que la gracia de Dios vivo de Jesucristo nuestro hermano Y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes Dios es bueno, Dios es amoroso, Dios es misericordioso Y nos permite a través del don de la misericordia pedir perdón por las veces que hayamos ofendido Por eso yo los quiero invitar a que ahí donde están digan junto conmigo Señor Jesús Hoy en este día Vengo ante ti Para pedirte perdón por nuestras faltas y culpas Sé que muchas veces me cuesta trabajo perdonar al hermano Pero sé y confío en tu misericordia Y vas a hacer posible que pueda yo superar todas mis faltas Y encontrarme contigo en la vida eterna Que así sea, Amén Dios Todopoderoso tenga piedad de nosotros Los perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Oremos Señor Jesús en este día Quiero pedirte que escuches nuestras oraciones Te ofrezco la vida de todos los hermanos y hermanas que nos ven a través de este medio De esta plataforma Permite que haya paz, que haya espiritualidad Que haya amor en cada uno de sus corazones Por Cristo Señor nuestro Amén Hermanos y hermanas Vamos a escuchar muy atentamente El Santo Evangelio del día de hoy Y lo que nos quiere decir En este día El Señor esté con todos ustedes Les anunció el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Jesús Señor que mis labios estén purificados para poder proclamar tu santa palabra Amén Para todos aquellos que tengan su Biblia allá en sus casas Para los que tengan el Nuevo Testamento Les voy a dar el texto bíblico para que lo busquen y lo mediten también en sus hogares Es el Santo Evangelio de San Juan En el Evangelio de Juan En el capítulo 13 Del versículo 16 Al versículo 20 Juan 13 16 Al 20 Les digo la verdad Los esclavos no son Superiores a su amo Ni el mensajero es más importante que aquel que le envía un mensaje Ahora saben estas cosas Dios bendecirá por hacerlas No les digo estas cosas a todos ustedes Yo conozco a los que he elegido Pero es para que se cumpla la escritura que dice El que come de mi comida se ha puesto en mi contra Les aviso de antemano a fin de que cuando suceda Crean que yo soy el Mesías Les digo la verdad Todo aquel que me recibe Y en mis mensajes también lo hace Recibe a aquel que me ha enviado Es la palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Aquel que me recibe Aquel que me recibe Recibe a aquel que me ha enviado Esta palabra del día de hoy Nos remonta A que Jesús ya poco a poco estaba Estaba explicando Como iba a ser el proceso de los evangelistas Como iba a ser el proceso de los discípulos De los apóstoles Y como iba a ser el proceso también para todos nosotros Que hemos optado por seguir las enseñanzas del maestro No es fácil en un camino donde hay muchos obstáculos y muchas dificultades Que esta palabra llegue y la acoja a todo mundo Teniendo en cuenta que muchas de las necesidades básicas del ser humano Se ven muchas veces encontradas con la propuesta y el mensaje que el Señor nos trae Amor por el prójimo o el más necesitado Entrega Sacrificio Renuncias Etcétera, etcétera, etcétera Pero el mundo nos propone otro tipo de mensaje Que nos dice no te sacrifiques Busca las cosas fáciles No te entregues por completo al prójimo sin esperar algo a cambio En definitivas nos plantea una especie de némesis O sea lo contrario o lo contradictorio a lo que Jesús nos propone Es por ello que cuando en algún texto bíblico por allá Jesús le dice a Pedro apártate de mi Satanás Le está diciendo contradictor Le está diciendo contrario Eso traduce también Satanás Contradictor ¿Por qué? Porque no están los planes que Dios ha escogido Y por ello el Evangelio del día de hoy nos dice Que aquel que recibe a Jesús o al Señor Recibe a aquel que lo ha enviado O sea al Padre Y aquí es donde nosotros nos detenemos Porque hay a veces confusión Y no nos damos cuenta De que cuando nosotros hablamos de Jesús Estamos hablando del mismo Padre Pues es Jesús quien representa al mismo Padre En nuestra vida diaria Vamos a encontrar muchas Limitantes y dificultades Pero recuerden que como un viejo adagio dice La realidad es de acuerdo al cristal con que se mire En estos momentos en los que nos encontramos Donde hay muchas enfermedades Donde hay muertes Donde hay pandemias Donde hemos perdido seres queridos A veces nos cuesta trabajo creer Y nos cuesta trabajo Tener esperanza De que el día de mañana va a ser mejor Pero El Señor nos plantea que No podemos perder la esperanza Por ningún motivo Antes bien Debemos de cultivar Esa fe y esa esperanza siempre Porque no sabemos Cómo va a ser el día de mañana No sabemos si el día de mañana Trae su propio afán Lo importante aquí Es que cada uno de nosotros Comprenda Que en este mundo Hemos venido a cumplir una misión Y esa misión Está dada a todos aquellos que creen en Jesús Hoy en este día Entreguémosle en el altar Todas nuestras necesidades Entreguemos en el altar Todas esas situaciones Que tal vez no nos dejan trascender O que muchas veces no nos deja ser felices Entreguémoslas aquí en el altar Y digámosle al Rey de Reyes Y Señor de Señores Haz que mi vida Tenga otro sentido Haz que mi vida Este conforme al Evangelio Haz que mi vida Tenga un horizonte Y de esta manera Pueda yo Dar testimonio De ese amor Que tú nos das A nosotros Señor Hoy entrégale todo Aquí en el altar Para que el Señor Haga Esa obra maravillosa En nosotros Que así sea Continuemos entonces Con nuestra celebración En este día A tu altar Señor Jesús He venido el día de hoy A entregarte mi ofrenda Todo cuanto tengo yo Recibela Señor Recibela Es mi trabajo Mi cansancio Todo mi ser He venido ofrecerte Hermanos y hermanas Hermanos y hermanas El Señor hoy Nos bendice Y multiplica Dones espirituales Y materiales En cada uno De nosotros Lo importante Es decirle al Señor Señor aquí estoy Para hacer tu voluntad Por eso que sea el Señor Obrando Y multiplicando Esos dones En cada uno De nosotros Acorde a su voluntad Que así sea El Señor Este con todos ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Les digo que es justo Que es necesario Que es nuestro deber Darle gracias En todo momento A nuestro Padre del Cielo Porque En cumplimiento De su voluntad Extendió los brazos En la cruz Y así para todos nosotros Adquirió un pueblo santo Por eso nos unimos Con los coros De los ángeles Cantando su gloria Sin cesar Y diciendo A una sola voz Su santo nombre Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo Y la tierra De tu gloria Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Santo eres en verdad Padre fuente De toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la fusión Del Espíritu Santo De manera que se conviertan En cuerpo y sangre De nuestro Señor Jesucristo Porque el mismo Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó el pan En sus santas Y venerables manos Lo bendijo Y se lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque este es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes y muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En memoria mía Señor mío Y Dios mío Aumenta nuestra fe Y danos la paz Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz En sus santas Y venerables manos Lo bendijo Y se lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes y muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En memoria mía Señor mío Y Dios mío Aumenta nuestra fe Y danos la paz Hermanos y hermanas Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Hoy te pedimos humildemente Que esta víctima De reconciliación Nos traiga siempre La paz al mundo entero Confirma Señor En la caridad A todos los que hoy Buscamos la paz Y la unidad Entre cristianos Hoy me uno A nuestro arzobispo Monseñor José Rubén García Matiz Y todos los demás Obispos Y sacerdotes Y así con la Virgen María En la advocación Rosa mística Podamos contemplar la vida eterna Y cantar tus alabanzas Diciendo Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Así como Cristo Nos enseñó A orar con el Padre Nuestro Yo quiero invitarlos A todos ustedes A que oremos Con el Padre Nuestro Y vamos a decir Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Líbranos Señor De todos los males Y concédenos La paz en nuestros días Para que Ayudados por tu misericordia Podamos ser libres Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino El poder Y la gloria Por siempre Señor El Señor Este con todos ustedes En ese amor de Cristo Desen un saludo Fraternal de paz Ahí en sus hogares Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los llamados A la cena del Señor Señor no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Que el cuerpo Y la sangre de Cristo Guarden nuestra alma Para la vida eterna Amén Gustad y ved Que bueno es el Señor Dichoso el que se acoge A él de corazón Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Comienzo a sentir Una unción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Nuevas fuerzas Tú me das Todo eso es posible Todo eso es posible Cuando levanto mis manos Oremos Señor y Padre nuestro Que nos has permitido Compartir la Santa Eucaristía En este día Permite que podamos Encontrarnos Realmente como hermanos Y elegidos En un pueblo Y un rebaño Que tú guías Por el mismo Cristo Señor nuestro Amén El Señor esté con todos ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno De ustedes Y los acompañe siempre Amén En este amor de Cristo Podemos continuar En paz con Dios Demos gracias al Señor Hermanos, hermanas Los quiero invitar A que se queden En este medio De comunicación A que compartan Todos los días La Santa Misa A que los que son nuevos Se suscriban Activen la campanita Síganme en las redes sociales Y por supuesto Quienes quieran Dejar sus intenciones Para que las leamos En las próximas Eucaristías Pueden hacerlo Escribiéndome Al número de celular O Whatsapp Que aparecerá Ahora en la parte De abajo O al lado Ahí va a aparecer El número de Whatsapp Y también Quien quiera Hacer una donación Voluntaria Que le nazca De su corazón Para que esta misión Siga creciendo Que Dios los bendiga Y continuamos Con más programación Aquí en este medio Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María Santa María Ven con nosotros al caminar Santa María Ven Ven con nosotros al caminar Santa María Ven Aunque te digan algunos Que nada puede cambiar Lucha por nosotros al caminar